Ya estás bailando, ya estás. Sensei, ¿cómo estás? Ya estás emocionado, ávido, tratando de ponernos en forma. Y hoy dijiste que íbamos con el cuello. ¿Qué pasa ahí? Ejercicios para aliviar el dolor del cuello. Eso. Nuestro cuello junto con la espalda, por estar mucho tiempo sentados en la computadora o con el celular, empezamos a agarrar una postura como encorvada. Y cuando les digo enderezate, nada más sube en la cabeza así. Nos enderezan. Entonces, vamos a hacer ejercicios para fortalecer y enderezar nuestro cuello. Muy bien, te observamos con detenimiento. Permiso, adelante. Voy a necesitar que me ayude alguien del público. Vamos a hacer ejercicios. Horacio me va a ayudar. Sentadito, Horacio. Horacio es mi modelo del día de hoy. Entonces, vamos a empezar. ¿Qué pasa con nuestro cuello? Cuando hacemos demasiado esfuerzo, mucho tiempo, en una posición, empezamos a tener el dolor, empezamos a moverlo de lado, nos estiramos, porque nuestro cuerpo nos dice que tenemos que hacer algo porque ya no aguanta esa posición. Vamos a hacer ejercicios muy sencillos para tratar de aliviar el dolor y tener más flexibilidad y movilidad en nuestros hombros y en nuestro cuello. Nos vamos a poner de espalda, Sebastián. Vamos a... Horacio lo va a hacer de espalda. Parate, Parate, Horacio. Viendo para allá. Horacio nos va a dar la espalda. Los ángeles no tienen... ¿Cómo dice? Espalda. Espalda. Entonces, yo voy a ser de frente y Horacio va a ser de espalda. Vamos a masajearnos con la mano derecha arriba de nuestro hombro. Vamos a poner nuestra mano lo más atrás que podamos. Y en la carnita, en el músculo, vamos a jalar hacia adelante, apretando, sin dejar de apretar. Vaya, va deslizando, deslizando, deslizando. Eso. Vamos a deslizar de atrás hacia adelante. De uno, la cabeza derechita, dos, como si se quisiera arrancar el pedacito, tres y cuatro. Muy bien. Cambiamos de lado. La mano izquierda y el hombro derecho. Jalamos uno, apretando, pero suavecito y despacio. Así como queriéndonos. Tres. Muy bien, Horacio. Y cuatro. Toda la carnita del hombro. ¿Vale? Muy bien. Ahora vamos a usar la mano contraria en el cuello. Horacio va a jalar su mano hacia abajo, pero vamos a girar hacia el lado contrario. Hacia allá. Eso. Vamos deslizando la mano y girando hacia el otro lado. Tres. Cuatro. Y cinco. Viendo hacia su lado contrario. Cambiamos la mano del otro lado. Jalo y no me voy hacia donde voy jalando, sino me voy al lado contrario. Uno. Apretando suavecito, pero con presión. Dos. Tres. Y cuatro. Muy bien. Ahora vamos a poner las manos por atrás en mi cuello. ¿Vale? Entonces vamos a jalar hacia mi lado derecho, la derecha. Y voy a voltear hacia la derecha. Uno. Dos. Cabeza de frente y giro hacia mi derecha. Hacia el lado que jalo. Tres. Y cuatro. Muy bien. Cambiamos de mano por atrás. Jalamos y giramos el cuello hacia el mismo lado. Uno. Codo izquierdo. Cabeza a la izquierda. Dos. Tres. Tres. Y cuatro. Muy bien. Ya nos ponemos de frente. Ahora vamos a empezar a hacer una presión en la cabeza. Van a hacer ustedes con su mano. Yo voy a poner la mano aquí a la derecha de Horacio. Horacio, voy a empujar mi mano hacia mí y yo voy a poner un poquito de resistencia. Si quito mi mano, se va Horacio. Entonces, con nuestras mismas manos, vamos, empujamos un poco de resistencia. Uno. Y regreso. Derechitos. Dos. No se trata de vencer la mano, nada más de que haga resistencia. Tres. Y cuatro. Cambiamos de lado. Uno. Dos. Tres. Y cuatro. La mano en la frente. Vamos a empujar hacia abajo. Con un poquito, si quito mi mano, me voy. ¿Vale? Un poquito de resistencia. Uno. Todos a lo que puedan. Dos. Tres. Y cuatro. Mano en la nuca. Hacia atrás. Uno. Y relajo. Dos. Y relajo. Tres. Y cuatro. Estiramos brazo izquierdo, Horacio. Mano derecha a la izquierda de tu cabeza. Vamos a jalar. Y a donde lleguen. Uno. Dos. Tres. Y regreso. Dos. Tres. Y regreso. Y tres. Sin mover el cuerpo. Pura cabecita. La están haciendo así. No sean tramposos. Cambio de mano. La otra mano. Jalo cabeza. Uno. Dos. Tres. Y regreso. Uno más. Uno. Dos. Tres. Regreso. Último. Uno. Dos. Tres. Regreso. El brazo no me permite que me vaya para allá. Vamos a agarrar con la mano derecha arriba del oído izquierdo. Y vamos a empujar, pero hacia su rodilla derecha. Los que están sentaditos, hacia su rodilla. Inclinadito. Uno. Van a sentir un jaloncito en la parte de atrás de su oído. Y regreso. De nuevo inclinadito. Cuerpo derecho. Uno. Dos. Tres. Regreso. Último. Uno. A la esquinita de abajo. Y regreso. Cambiamos mano izquierda. Hacia mi rodilla izquierda. Hacia abajo y de lado. A la esquinita. Dos. Tres. Regreso. Bien derechitos. El cuerpo no se mueve. Uno. Dos. Tres. Regreso. Último. Uno. Dos. Tres. Regreso. Ahora vamos a decir que sí. Despacito. ¿Cómo sientes su cuello? ¿Cómo sientes tu cuello, Horacio? ¿Más qué? Más relajado. Muy bien. Diciendo no. Fijan, el cuello lo tenemos como si fuera de trapito. Dos. Tres. Vamos a ser últimos. Localice su clavícula izquierda, el huesito. Ya que está el huesito abajo del huesito, tenemos un músculo aquí en el pectoral. Con toda la palma vamos a apretar ese músculo. Y cuando lo aprieto, no lo aprieten. Volteen su cabeza hacia el lado derecho, si está con la derecha. Lo puedo voltear casi a mi espalda, ¿cierto? ¿Cierto, Horacio? Ahora, apretamos fuerte, fuerte ahí, y trata de girar tu cabeza hacia la derecha. No se puede. No se puede. Es cierto. ¿Por qué no se puede? Porque los músculos están ligados y terminan hasta debajo de la clavícula. Entonces, ese es el ejercicio. Apretamos fuertecito y volteo hacia mi derecha. Uno, dos, tres, cuatro. Regreso. Uno más. Uno, dos, tres. Regreso. Cambiamos de lado. Apretamos el musculito fuerte y volteo. Uno, dos, tres. Regreso. Hagan uno sin apretar. Volteen. Se va la cabeza bien libre. Ahora aprieta y giramos de frente. Uno, dos, tres. Regreso. Último. Aprieto, giro. Uno, dos, tres. Regreso. Y relajamos nuestros hombros y relajamos nuestro cuello. Y ahora sí lo tenemos como badajo de campana. Muy bien. Con estos ejercicios, si los hacen diario, sobre todo los que escriben mucho en máquina. Ahora sí, muchas gracias. Ya me quedé así, sensei. Gracias que te diste de más, Pati. Me di de más. Muchas gracias. Gracias. Me di una vuelta de más, sensei. Sí, pues te quedaste ahí. Tienes mucha galleta. Muchísimas gracias, sensei. Muy pronto nos volveremos a encontrar. Gracias por todas tus aportaciones. Gracias, sensei.